¿Quién gana y por qué la guay? Bueno, ahí está, o sea, el que los muchachos estén ahí en una segunda final, en tres años, al guay. ¿Me disculpas? No puedo decir que yo he sido el mejor entrenador que has tenido, no puedo, discúlpame. Bueno, aquí estamos, por esta puerta, por este pasillo, va a pasar el trofeo de la Liga Premier de la apertura 2021. Y bueno, también los equipos. ¡Ahora mismo va! ¡Tuzos, Tuzos, guay, guay, guay! ¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Sofía con la UROG. En esta ocasión hemos venido al Estadio Carlos Vega, porque se jugará la final de ida de la segunda división Liga Premier entre los Tuzos de la UAS y el equipo de la JAIBA, brava de Tampico, ya momentos antes de que inicie el partido, todos los preparativos, como lo pueden ver. Y pues bueno, así que acompáñenme a verlo. Esto es Fútbol Sofía con la UROG en la final de la Liga Premier. Bueno, llegando al estadio, me encuentro con el famoso Ricky, Ricky Maldonado. ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo andas? Pues contento, emocionado y ansioso de este encuentro. Vamos a ver qué pasa. Después de muchos, muchos años de tú vestir la camiseta de la universidad, de los Tuzos, me imagino que para ti es importante estar aquí el día de hoy en esta final, ¿no? Sí, es un orgullo ver cómo ha crecido este equipo, cómo ha evolucionado, cómo los jóvenes se han amalgamado, cómo han hecho un gran equipo, un gran grupo y pues a ver qué tal. ¿Y tu pronóstico para este día? ¿Quién gana y por qué la guasa? Un 3-1, esperemos. Muy bien. Bueno, y aprovechando de volada, Inge, ya anda por acá. Inge, una persona muy, muy importante para el desarrollo del fútbol, pero ya en lo que implica el proyecto de lo que vemos hoy día, siendo alguna una parte importante de usted. ¿Y cómo ha visto ese crecimiento de ese entonces a la fecha? Bueno, ahí está, o sea, el que los muchachos estén ahí en una segunda final, en tres años, al guay. Y entonces yo creo que está creciendo no solamente en lo deportivo, sino en la cuestión de la mentalidad, ¿no? Yo creo que los muchachos tienen una actitud y una actitud completamente diferente, tienen una identidad, saben lo que traen en la espalda, les gusta, y entonces los resultados son nada por añadidura. No siempre será así, lo entendemos porque conocemos el juego, pero entonces creemos que la universidad y la institución va a crecer con estos jóvenes, con esa inquietud que tienen los niños, tú más que nadie sabe, las fuerzas básicas están ahí, están los de la tercera, están los de la cuarta, están los de la sexta, entonces creemos que los cimientos son buenos, entonces las estructuras se van a mantener muy sólidas. ¿Y por qué apostarle al deporte? Claro, incluso no solamente apostarle, ahorita es una necesidad y un compromiso de la institución. La universidad, como una universidad pública, tiene un compromiso social que en estos tiempos es una puerta de salida, es una alternativa para nuestros jóvenes, se las tenemos que dar, es una obligación de nosotros. Por último, Inge, ¿cómo espera usted el partido de hoy? Un partido, hay que verlo, a mí me gusta ver jugar, o sea, yo no sé ni cómo van a quedar, ni quién va a ganar, pero me gusta ver jugar fútbol, y creo que va a ser un partido emocionante, va a ser un partido que nos va a llenar y que nos va a gustar. Muchas gracias. Seguro, bye. ¿Cómo ves, cómo llegan los equipos, hablando de la final, qué esperar de este partido, qué onda, cómo te parece? La universidad autónoma llega fuerte, hay que ver las semifinales y los puertos de final que llegan imponiendo marcadores, hay que decirlo también, el equipo de Tampico llega un poquito más apretado, creo que la serie llega un poquito más tranquila para la universidad que para Tampico, pero pues esperamos un encuentro digno de una final. Toda la gente universitaria, me imagino que ahorita que ya está llenando el Carlos Vega, los que estamos de Medici, todos los que hemos participado en la universidad autónoma, venimos por esa revancha, de esa revancha de Colima, de esa final de Colima que no se les permitió el ascenso por perder la final de vuelta 3 a 0, pero venimos por una revancha, todo aquel que jugó en la universidad, docente, alumno, todo, todos venimos por una revancha. Muy bien, ojalá, ojalá como bien lo dices, ese partido del 2019, ojalá se dé la revancha. ¿Tu pronóstico mi Paul? 2-1 la guasa. Ok, ya quedó. Gracias mi Paul. Y estamos aquí en la intimidad del... ¡Ay, güey! En la intimidad del vestidor. ¡Ay, cabito! ¡Perdón, cabito! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Perdón, mi cabito, lo agarré con las manos en la masa. Me agarraste el lado, mi Laurito, pero bendito Dios, si voltea a tiempo. Está bien, los reflejos no se pierden. Mi querido cabito, otra final, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes momentos antes de saltar ya a la cancha los equipos? Híjole, le digo al profe que, la otra vez le decía al profe Rubén, anda nervioso y me contestó, como siempre me contesta, muy concreto, dice, si no fuéramos seres vivos no existiría el nervio. Entonces, cada partido de la liguilla lo hemos vivido con nervio, pero antes de entrar a la cancha, ya cuando entra a la cancha uno se tiene que poner las pilas y estar analizando todo el tiempo, los 90 minutos del juego, y se pierde el nervio, ¿no? Se siente la adrenalina de una final más, Laurito, pero felices, felices porque somos dichosos y somos afortunados, primeramente, de estar en lo que amamos, que es el fútbol, y segundo, por conseguir una final más. Ya lo dejamos chambear, muchas gracias. Muchas gracias, mi Laurito, gracias a ti. Estamos aquí, previo, momentos antes de esta gran final con el profesor Rubén Hernández. Mi profe, bueno, campeón ya con Fresnillo en su momento, segunda división, finalista con la universidad en el 2019, una final más, ¿cómo te sientes? No, muy contento, desde luego, disfrutando este momento, esta semana va a ser de muchas cosas muy buenas, muy bonitas, y desde luego, pues el trabajo y el esfuerzo de los muchachos está recompensado con esta final, ¿no? Creo que trabajaron muy bien desde un inicio de la, en la pretemporada, la temporada, los muchachos se mostraron muy, muy optimistas en cuanto al grupo que se podía conformar, y en base al trabajo del día a día, los muchachos se fueron dando cuenta que, que iba creciendo poco a poco, y el trabajo fue lo que dio el resultado que estamos viendo ahora. Profe, de ese 2019, de la final con Colima, a esta final, ¿qué palpas tú de diferente en el equipo universitario? Bueno, pues, desde luego, los dos equipos con jugadores individualmente muy buenos, en conjunto también hicimos muy buen equipo en ese 2019, pero yo creo que este equipo tiene un poco más de eso, jugar en equipo, la comunión que hay entre los muchachos, creo que es un poco, un poco más de ese equipo, sin demeritarlo, desde luego, porque pues ellos nos hicieron llegar también a una final, entonces, solo creo que es eso, los muchachos más compactados entre ellos, un poco de más unión, y creo que el fútbol lo están reflejando en cada partido, ¿no? Esa unión que demuestran, tanto fuera como dentro de la cancha, ha sido fundamental para el resultado que tienen. ¿Qué hace Rubén Maromero Hernández para que los equipos que dirige estén donde estén? Bueno, yo creo que es el trabajo, pero creo que algo que me ha caracterizado es que desde un principio a los muchachos se les ve primero como personas, como seres humanos, ¿no? Primero antes de verlos como deportistas de alto rendimiento. Estuviste tú presente en aquella final que me tocó me dirigir, en el 19 también, en Aguascalientes, estuve yo aquí en la de Tuzos contra Colima, estoy aquí ahora en la de Tuzos contra Tampico, con toda mi admiración, mi respeto, mi cariño, profe, los años que llevo de conocerte, mucho éxito, te deseo, y que venga lo mejor para ti, para tu gente, tu cuerpo de trabajo, y para los Tuzos del Aguascalientes. No, muchísimas gracias, agradezco mucho, y desde luego, pues, sin la fortaleza y el apoyo del cuerpo técnico que trabaja con uno, creo que no se podrían lograr estos éxitos y cerrar con el campeonato, pues, sería lo más lindo, ¿no?, en esta temporada. Pues, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ti. Encuentro nuevamente, a mí me gusta mucho platicar con grandes, aparte de grandes futbolistas, con grandes amigos, mi querido Chema, ¿cómo andas?, ¿cómo te sientes?, momentos antes de iniciar la final. Pues, me siento motivado, profe, inspirado y, pues, con muchas ganas de ganarla. Oye, platicábamos detrás de cámaras, y ahí, ahí con mensajitos y todo el rollo, tú fuiste campeón de la tercera premier, has estado en los procesos de varias categorías en la UAS, ahora con esta oportunidad de tener otro campeonato, ¿no?, en otra categoría, significa mucho para ti, que le platiques a la gente lo que significa vestir estos colores. No, pues, bueno, mi formación ha sido aquí durante máximo, que sería unos cinco años, aquí en la universidad, pues, se sienten los colores, es un orgullo estar aquí y, pues, que, más que nada, pues, darle un campeonato a nivel profesional a la afición que, pues, que tanto se lo merece. Muy bien, y hablando de la afición, ya va llegando, mi querido Chema, parece que sí se va a llenar medio estadio, entonces ya se ve el ambiente de la final y, pues, sentir el apoyo de la localía, ¿no?, por último, algo que quieras agregar. No, pues, agradecerle a usted mi formación, este, durante todos esos años y, pues, más que nada, pues, agradecer, pues, a la afición y a mi familia que esto se va a dar, vamos a, vamos a campeonar primero Dios el domingo. Mucho éxito, mi Chema. Muchas gracias, profe. Vale. No puedo decir que yo he sido el mejor entrenador que has tenido, güey, no puedo, discúlpame. Pero, cheme más. Otro gran personaje de los tubos de La Guada, mi querido Yeshua, ¿cómo estás? Qué gusto verte y, pues, verte aquí en el marco de una final. ¿Cómo estás? Bien, bien, excelente. Emocionado por esta gran final y, pues, igual, emocionado verlo a usted después de mucho tiempo. Ya, yo me hago más viejo y tú estás más joven. ¿Cómo le haces? Así es, no, pues, le paso el tip. Sí, te veo más mamado cada vez, luego me pasas la dieta y la rutina, mi querido Yeshua. Ya listos para el partido, ¿cómo esperar el encuentro? ¿Cómo te lo imaginas? Yo espero, de verdad, espero que sea un partido fuerte, digno de una final, digno también para toda la gente que está aquí viendo el juego. Pero desde luego que espero que la victoria se quede aquí en casa y el trofeo también. Ok, por supuesto. Bueno, también tú eres otro de los que desde muy joven ha estado acá con los Tuzos, ese proceso de varias categorías y todo. Pues, qué mejor que coronarlo con un campeonato esta semana, ¿no, mi querido? Así es, creo que el plantel soy, si no, el que más tiempo lleva aquí con Alaguas y, pues, estar aquí presenciando una gran final, creo que a mí me conmueve mucho. Estoy demasiado feliz y, pues, espero que esta sea la cerecita del pastel en mi carrera aquí en Alaguas. Perfecto. Bueno, mucho acceso a mi Dios y a darle. Muchas gracias. Estamos por esta puerta, por este pasillo, va a pasar el trofeo de la Liga Premier de la apertura 2022 y, bueno, también los equipos participantes harán el protocolo de la FIFA y de la propia Liga para el inicio de esta final. Así que estamos ya a la espera, como bien lo vieron ustedes, ya de que por este lugar pase el bello trofeo de la Liga Premier. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí lo acaban de ver Estamos saliendo aquí de la cancha Del grito de guerra de los Tufos de la UAS En exclusiva para Fútbol Sofía con la UROC Más en la intimidad no se puede Ahí se las encargo Más en la intimidad Más en la intimidad Más en la intimidad y ya que el medio tiempo me encuentro con los chavos de los tusos de la guasca categoría sub 13 verdad me dijeron qué onda cómo les apareció el medio tiempo el partido del primer tiempo va ganando el puso 2 a 1 para el segundo tiempo sus pronósticos pero creen ustedes que en un futuro van a estar de aquel lado en la cancha cuéntenos donde está excelente donde están participando donde compiten qué onda con ustedes y luego como les va y cuando ya están jugando para terminar una porrita para la guas échele una 2 Mi querido Aldo Yair, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buen partido Emocionadísimo, la verdad No, 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 a esperar Ahorita es un buen resultado Pero hay que esperar hasta que esto acabe Porque quedan 90 minutos Y hay que estar muy concentrados para lo que viene Antes del partido, ¿así lo visualizabas? Sí, la verdad La verdad no esperaba tanta gente Lo visualizaba que nosotros íbamos a estar muy intensos Íbamos por el partido Pero ahora ver el apoyo de la gente Es una alegría enorme ¿Y ahora cómo prepararse para la vuelta? No, prepararse igual, nada de echarse para atrás Seguimos en nuestro juego, nosotros a lo de nosotros Y sabemos que Tiene mucha gente que los apoya allá Pero aún así vamos a sacar el resultado Miguel, muchas gracias Un saludo a toda la Facultad de Ingeniería Civil A mi familia Y a todos los que vinieron esta noche Muchísimas gracias Dale Mirrodrigo, un partido muy intenso de inicio a fin, ¿cómo lo viviste? Pues como lo hice, es un partido muy intenso, creo que ambos equipos tuvimos jugadas claras de gol y nosotros fuimos más contundentes. Importante en los últimos minutos esa tajada que hiciste para llevarse esa ventaja al partido vuelta, ¿no? Sí, mira, creo que es mérito de todos, al igual como pudieron ver al principio del partido, tuve por ahí un error, creo que lo terminé remendando con esa tajada y pues gracias a Dios, ¿no? ¿Y ahora cómo preparar el partido vuelta? Igualmente, de la misma manera que venimos jugando los juegos de visita, sin plantearnos atrás, sin tirarnos atrás, proponiendo fútbol y esperando igual ser contundentes allá. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. No, de nada. Se terminan los primeros 90 minutos, ¿cómo viste el juego? Pues de la parte de mis compañeros, todos comprometidos ya que pues los 90 minutos se jugaron con gran intensidad y todos le metieron. Oye, vemos que el equipo está muy compenetrado, muy compacto, muy metido, todos jalando parejo, ¿no? Sí, la verdad, línea por línea es muy competitiva y pues es una gran felicidad todo, profesor. El estadio, a todo lo que da, ¿no? Con la gente. Todo lo que da, este, un gran apoyo de toda la afición y el resultado allá se va a dar. y Machín, estuvo bueno el juego, ¿no? Un muy buen, excelente juego, Milauro. Llevamos una muy buena ventaja para allá de dos goles que nos va a servir bastante. Bastante resultado bueno y vamos por todo allá. He platicado con el profe Rubén antes del juego y me decía que el equipo está muy compacto, muy compenetrado, todos jalando por donde mismo. Este grupo se hizo una familia desde un principio de temporada, se vio reflejado, los muchachos trabajaban día con día, hubo, nunca hubo antibajos, siempre fue una unión, una familia muy grande y por eso es que estamos a la final y vamos a ir a quitar la serie allá a Tampico. Ya está, muchas gracias. Ándale, Milauro. Gracias. Bueno, amigos de Fútbolsofía con la Rob, ese fue el video de esta ocasión con las mejores jugadas del partido de la final de ida de la Liga Premier entre los Tuzos y el equipo de la Jaiva Brava de Tampico con las declaraciones también de los protagonistas y pues bueno, ya lo vieron con acceso total nuevamente acá en Fútbolsofía con la UROC aunque no me dejaron entrar al estacionamiento. Pero ahí está. Si te gustó el video, dale un like, comparte, suscríbete al canal y platícale a la gente lo que hacemos acá en Fútbolsofía con la UROC que ya sabes que es de todo, de todo corazón. Nos vemos a la próxima. Esto fue Fútbolsofía con la UROC. ¡Échale! ¡Gracias, baila! ¡Gracias! Fútbolsofía